Hora de empezar los saludos como siempre a Juan Luis ¿Con quién empezamos Juan Luis? Vamos a saludar a Charlie, Ramiro y Javier hasta Villa Guadalupe, fieles seguidores de Freak Saludos también a Aarón que con tan solo 6 años, ahí 6 años un crack de los videojuegos Todo un prodigio, un saludo para Alcides para Michael que lastimosamente no pudo clasificar para la siguiente ronda de Pro Blucho, pero dice que su hermano Daniel Atencio viene con todo viene con sangre de los ojos y es el hermano menor imagínate, saludos a Carlos Iván Castillo, comando Pokémon también, hoy es ahí para nuestra amiga Angélica, la chica crítica, le pusieron ya po' La muchacha fue la sensación del torneo, la verdad es que estuvo pegándola mucho, pero bueno Llegó hasta donde pudo y la invitamos a que lo siga intentando en la próxima preliminatoria, saludos para los verdaderos rockeros, otakus y gamers de parte de Josué Farrujia saludos para Javier de Hoyos Un saludo para Carlos Castillo que manda un respect al staff de la PGL por el esfuerzo que hacen para llevar a cabo este evento la verdad es que han hecho, hicieron un excelente trabajo en los Freaks Games 2009 y por último un saludo para Miguel Vargas e Isaac Claro que sí, a todos ellos un respect seguimos con más de Freaks Estamos de vuelta y ahora ¿Qué seguimos a esto? Bueno Paulette, ahora lo vamos a ver con el segmento favorito de todos uno de sus televidentes el segmento que te mantiene aclarizado por los últimos videojuegos que deben tener estos son los 5 de Freaks Número 5 En Dark Jesus Day eres un caminante del tiempo posees una misión como proteger a un personaje histórico o asesinar a alguien o obstaculizar su labor todo para sostener incongruencias en el espacio-tiempo Tendremos la posibilidad de elegir entre dos personajes Kizuke y Mon Hime La historia nos sitúa en el antiguo Japón exactamente en el periodo Edo cuando la ambición desproporcionada del emperador Tsunayoshi termina por regar el dolor de la guerra y la tragedia en toda la nación El juego constará de canciones de los Beatles desde su primer disco Please Please Me hasta el penúltimo disco AB Road Una de sus mayores curiosidades son los instrumentos personalizados del grupo En cuanto a su jugabilidad es igual que las versiones anteriores de Rock Band Número 2 Fear 2 incluirá una serie de pruebas todoterreno contemporáneas que llevarán a los jugadores en los entornos reales más divertidos y desafiantes hará que los jugadores compitan en agresivas carreras de varios coches y en intensas carreras en solitario por extraordinarios escenarios la más esperada la número 1 prepárate para vivir una aventura ninja como nunca antes la habías visto acompaña a Hero el héroe más pequeño del mundo en su gran aventura épica y embarcate en una emocionante cruzada destinada a restaurar la armonía a un mundo que se encuentra al borde del caos Hero I ask a lot from you but find your friends the ninja sent before you rise to be the strongest and restore balance ¿Quién no se acuerda del Hombre Lobo? ha salido en muchas películas como en Valhensis y Underworld pero ahora sacó su propia película Wolfman aquí en Frist dejamos con un excelente trailer así que chequealo It was 25 years ago that me father found him He was torn to pieces and half eaten Whatever did it was big and buckshot couldn't kill it After that me father went home and cast silver bullets Wouldn't leave the house on a full moon from then on Lo and behold the prodigal son returns Hello father You've come for the funeral What happened? Your brother's body was found in a ditch He'd been torn to pieces If there's anything you need please let me know I want to know what happened to him Francis Abiline Scotland Yard I cannot stress enough the mortal peril you're in What kind of animal could have done such a thing? You're risking your life Darkness comes for you He's been quite seriously injured Thank you for staying with me Now we know it's still out there You were bitten by the beast You bear his mark now You believe in curses You have to leave What are you afraid of? There are those who doubt the power Who change men into beasts A beast has come among us Terrible things Lawrence You've done terrible things Be strong son Be strong I am what they say I am I'm a monster I will kill all of you Let me help you Beast will have its day Feel better now? Sega publicó un nuevo video de Bayonetta Donde podremos ver imágenes donde tendremos la opción de jugar En un nivel de dificultad ultra sencillo En el que podremos superar el juego utilizando solamente una mano Según Sega esta modalidad está concebida para derribar las fronteras con los jugadores casuales Y permitir un juego para todas las audiencias El desplazamiento de la protagonista desaparecerá Por lo que tan solo tendremos que presionar en el momento correcto los botones señalados en pantalla Bayonetta estará disponible para Xbox 360 y Playstation 3 durante el próximo 2010 Bueno mi gente la eliminatoria de los Freeze Games 2009 está en su apogeo Acaba de pasar la primera ronda de eliminatorias Y el complot se acaba de presentar y tiró tremendo chozo de imágenes que verán más adelante Así es, así que no te despejes en tu asiento porque al regresar seguimos con mucho más de Freeze ¿Sabías que existe un juego llamado Comunist Mutants from Space? Así es Comunistas mutantes del espacio Y es un clon de Space Invaders de Atari 2600 Así es, 1982 Si no lo sabías, estos son los datos que solo te da Freaks Time